El presidente de la Diputación, José Luis Vega, quiere presentar el presupuesto de la Corporación Provincial para su aprobación a mediados de este mes de enero. Un presupuesto que, según ha anunciado durante la inauguración de NaviWatt junto al alcalde de la capital, primará las necesidades de los pequeños pueblos. El presupuesto va a traer novedades, sobre todo para los pueblos pequeños de la provincia de Guadalajara, porque la intención de yo como presidente y del grupo de diputados es que la diputación llegue sobre todo a los pueblos que más lo necesitan, y en este caso son los pueblos pequeños. Y va a haber novedades muy importantes en ese presupuesto. Estamos ultimando los detalles de él y ya te digo que seguramente os lo presentaremos a mediados de enero. A falta de ultimar algunos detalles, Vega ha señalado que está prácticamente elaborado y que la cuantía total será similar a la del ejercicio anterior.